El retiro rural en un entorno idílico puede proporcionar a todo creador el espacio idóneo para abrir un paréntesis y afrontar nuevos retos, pero ahí puede abrirse también el tiempo de la reflexión para mirar cara a cara a las crisis personales y a los problemas no resueltos. En ficción, tercer largometraje en solitario de Seth Guy, un director de cine se reencuentra con viejas amistades en los imponentes paisajes de la Cerdaña para acabar descubriendo bastantes cosas sobre sí mismo. ¿Qué tal Jordi? Buenas noches. Muy bien. Vamos a hablar de ficción. La película anterior de Seth Guy era en la ciudad, que había tenido muy buena acogida, tanto con el público como con la crítica, pero esto me parece que es un cambio bastante radical, por lo menos en muchas cosas. Estamos ante una singular historia de amor. ¿Qué diferencia, qué crees que diferencia esta historia de amor adúltera con otras a las que estamos quizá más? En su entorno inmediato había mucho. A Javier Cámara, lo que pasa es que es verdad que ellos son también grandiosos actores. Bueno, Eduard Fernández y Javier Cámara son todoterrenos, que yo creo que es el tipo de director que de repente da bastante libertad a los actores, les permite respirar, les permite construir a los personas. Hemos hablado de esa infidelidad no consumada. Habrá quienes piensen que si no está consumada no es infidelidad. Eso sería otro debate. Pero es que la película habla de muchos otros temas. Judith es una mujer lesbiana, con lo cual da la impresión de que esa relación siempre se va a mantener en el estado platónico. Hace 12 años, Seth Guy, ya nos está hablando de esa posibilidad, de esos nuevos modelos de familia. Muchísimas gracias, Jordi. Un placer. Retirémonos, pues, por unos instantes a la Cerdaña para acompañar a este poderoso grupo de personajes en su particular viaje al interior de sí mismos. Os dejamos con ficción. De esos nuevos modelos.